Música Ubicado en la sierra sur central de los Andes peruanos, Ayacucho es conocido a lo largo de la historia por innumerables motivos, por ser cuna de la libertad americana, por su cultura ancestral, su artesanía, su folclor, su semana santa, etc. Desde los años 80 y por espacio de dos décadas, Ayacucho sufrió el azote de la violencia sociopolítica. Ello sumió a gran parte de su población en el olvido y conllevó que hasta la fecha el 74.5% de sus moradores permanezcan en la pobreza total y un 41% de la misma se encuentre en la pobreza extrema. Música Como una alternativa para superar la pobreza, nace Finca Perú. Ayacucho, también llamada la ciudad de las 33 iglesias, posee a 800 metros de la Plaza Mayor el Monasterio y Templo de Santa Teresa, en cuyo frente destaca el nuevo local de Finca Perú Ayacucho. En sus 1.500 metros cuadrados, acondicionado que alberga las diferentes oficinas, más 12 ambientes donde se realizan reuniones de bancomunales, cuenta con toda la infraestructura necesaria para dar cabida a esta alternativa para superar la pobreza. Música Finca Perú nació por acción de la señora Lucía Flores de Manao, mi esposa, Lucía Flores de Manao, que después de participar en un evento en Guatemala, regresó y se propuso fundar bancomunales por la tremenda necesidad que había en la ciudad de Huamanga, por los migrantes que habían venido del campo y no tenían que comer. A mi esposa Lucía Flores de Manao, que se interesó, consiguió fondos y ese es el resultado de lo que es los bancos comunales en el Perú, porque es el pionero en Sudamérica de hacer bancos comunales en 1989. Hay dos personas que han hecho posible a donde está Finca. La primera es la morenita, que ya está en el cielo, pero nos está ayudando desde allá. Y la segunda persona, que también es mujer, que es Iris, nuestra tercera hija, que es la directora ejecutiva de Finca Perú. Finca Perú es una asociación civil sin fines de lucro, registrada en el libro de los registros públicos de las asociaciones en Lima, en los registros 15.202. En el año 1993 se fundó en Huamanga, en Ayacucho, esto de los bancos comunales. La visión de Finca Perú es contribuir a la autoglaboración de las mujeres en situación de desventaja económica. Para ello estamos fomentando este desarrollo y el espíritu empresarial. La gente tenga mejor calidad de vida y lo que Finca está buscando es dar oportunidad a las señoras en desventaja económica y social con este sistema de bancos comunales. Todos los días, desde tempranas horas de la mañana y hasta la tarde, se puede ver multitud de mujeres que componen los diferentes bancos comunales. Ellas asisten a sus reuniones, pagan sus préstamos o realizan diferentes gestiones en este local. Nuestro lema dice, juntos, sin podemos. Lo importante para nosotros es una capacitación. Porque en el campo, especialmente en la zona rural, no consideraban la educación de las niñas que ya eran ahora madres y no tenían educación. Y en el campo y también en la ciudad, la que maneja la economía y conoce, como debe hacer a pensar. El sueldo del esposo es las señoras. Tenemos muchos recursos que no están bien utilizados. Y voy a regresar tantas veces como sea necesario a los regalos, porque eso es lo que más daño nos hace. ¿Cómo no va la gente a trabajar y decir que soy pobre cuando viene a subsidiarse y le dicen, aquí está tu alimento? Entonces, no está trabajando. En cambio, con el sistema de Finca Perú, la gente tiene necesariamente que ocuparse de algo y tiene que devolver el préstamo más los intereses. Y nosotros tenemos en Finca Perú, región Mayacucho, el privilegio de tener la cuenta interna que está formada por los ahorros de la señora. Y ellas se prestan más de esa cuenta que nosotros de la cuenta externa, que es lo que da la plata a Finca Perú. Pero es el mismo interés que se paga en los dos lados. Ellas no tienen responsabilidad de pagar los costes operativos ni de nada de Finca. Nosotros sí, pero ese es el progreso. Se pinta no está para ganar, está para servir y sobre todo para que la gente aprenda a defender y poder progresar. Nosotros tenemos en Finca la metodología de reuniones semanales por dos horas. Y en esas reuniones por dos horas se les da primero la capacitación y después las operaciones financieras. Y además, la clave está en cambiar cada 16 semanas la directiva y todos del grupo de un banco comunal pasan por ser presidenta, secretaria y esa es la capacitación. Presidenta, secretaria, tesorera auxiliar 156. ¿Qué cosa te gustaría hacer? Entonces, como tú has estado de auxiliar, asume. Asume los retos, mamá, ¿cómo no vas a poder? Juramento. Juran ustedes, señoras socias del banco comunal, buena suerte, cumplir fiel y honestamente con los reglamentos y el acta de préstamo. Sí, juramos. Si así le hiciera que Dios y la asocia del banco comunal, buena suerte, los premio, si no de los demás. Felicitaciones. Este papel hombro es lo que representa nuestro balance. Nuestra liquidación de cada uno de nosotros, de ustedes, las socias. ¿Qué? Poner el hombro para eso, ¿ya? ¿Está bien? Un abrazo fuerte a cada una, que el Señor siempre les bendiga, igualmente la Virgen de Guadalajara. Nos vemos con nuestro lema, nos despedimos. A la voz de tres. Uno, dos, tres. ¡Uy! ¡Y lo vemos! Lo que busca la organización es que Finca Perú no solamente sea una entidad de crédito. Estos tres pilares fundamentales, el crédito, la capacitación y el fomento del ahorro. El beneficio de Finca es que nos apoya con el préstamo externo que da Finca. Y el interno es de todas las socias que nosotros acumulamos el ahorro que nosotros tenemos. El ahorro es ahorro programado y ahorro voluntario. He aprendido a ahorrar, lo cual me ha sostenido ayudar a mis hijos, el estudio y muchas cosas. Más mi enfermedad, igual, cuando yo caí el antiguo pasado, me ha salvado bastante. ¿Hay ahorros, Irina? ¿Con cuánto de ahorros? Uno, no más. Uno. Veinte con uno. Los ahorros que tenemos es de quince mil seiscientos sesenta y uno. Hay que cuidar para que siga creciendo. Ha trabajado con ciento cincuenta de semilla, tu ahorro programado de setenta y dos dólares, sesenta y siete de ahorro voluntario, has ganado dieciocho dólares de interés, eres invicta, total tienes trescientos cincuenta y cuatro dólares, el soles mil ciento setenta y seis. En las capacitaciones decimos que es piedra fundamentada, porque lo que primero enseñamos son los valores. Los valores como la puntualidad, la honestidad, la solidaridad, la ayuda mutua. Esas cosas son tan importantes que no solamente conozcan, sino que estén ya en ellas. Es como una práctica común. Eso es lo más importante. Y esa es la puntualidad, me asustaba bastante. Pero cuando llegué acá, lo más bonito que puedo rescatar de este grupo es que acá todos somos iguales. Todas. No importa de qué edad seamos, de qué raza, de qué condición social venimos, todas somos iguales. Usted está con la responsabilidad de tenernos por dos horas, ese es nuestro tiempo que estamos dando a nuestro banco. Y enseño, siempre hay algo que hacer. Trágnale preguntas, trágnale cosas para que la promotora también se prepare. Y le dice, qué lindo sería que a la promotora, que a la María le diga, bueno, la próxima vez vamos a hablar, cómo vamos a hacer para vacunar a los chiquitos. ¿A dónde debemos ir? Ella tiene que averiguar. Yo también, yo trabajo con Piedra de Iguamanga, para eso hay veces, para eso sacamos préstamos también, nos da también finca. Con eso ayudamos nosotros para comprar materiales, nos prestamos. Con eso trabajamos y gracias, nosotros aprendemos en finca, ser responsabilidad, así, ser con mis amigas como familia. ¿Cómo no voy a estar realizado? Cuando veo a la gente que está haciendo sus operaciones financieras, cuando veo a la gente que está entrando y está corriendo para no llegar tarde y pagar la multa de 50 centavos de dólar por llegar tarde, me alegra porque digo, lo que estoy sembrando quizá pueda cosechar todavía. Y si no, van a cosechar las futuras generaciones. La finca Perón nos ayuda a los pobres, nos da semillas para trabajarlos. Yo en primerito he entrado con 50 dólares y después hasta 200 y eso. Soy madre abandonada y con eso nomás mis hijos yo mantengo. Yo aquí he aprendido a ser responsable, puntual, a ahorrar. Mi nombre es Magaly García, soy socia de finca ya muchos años. Y tengo un negocio, un pequeño negocio que vendo jugo de naranja, vendo queques, vendo chicha. Y estar en finca me ayuda bastante. Más que nada valorarme como una mujer. Tengo mi negocio gracias a ellos. Yo soy socia de finca Perú hace aproximadamente cuatro años. Finca, bueno, me ha brindado la mayor facilidad. Tan es así que me dio una oportunidad de concursar a un concurso internacional en la cual fui ganadora. Yo sigo en finca, por supuesto, y agradezco de verdad infinitamente a finca por el apoyo que me brinda. Ya tengo dos sucursales, una en Cusco, una en Tacna y así sucesivamente vamos a seguir avanzando. La confianza que ha tenido la morenita en creer, no solamente en los banqueras, sino en el personal que trabaja. Porque eso es lo más importante para que una institución crezca. La base humana, tratando con un cariño, con una consideración y tratarle a la señora banquera por su nombre. Enseñarle que se les está prestando a confianza, sin garantía, es para que cumpla. Esto es otro de los fundamentos que enseñó. Y hay bancos que tienen 13 años, 14 años, 15 años, y hay dos bancos que tienen 16 años. Gracias. A mi asiento, por favor. Huiracocha asiste al cierre del ciclo del Bancomunal Buena Suerte. Es un verdadero placer estar en el cierre del ciclo 34. Esto quiere decir que ha pasado muchos años que está fundado. Y por el otro lado te tiras 2.300 dólares y nosotros estamos trabajando para ti. El idioma que es sumamente importante por una sencilla razón. Cuando se le habla en el lenguaje o el idioma de la madre, la persona lo tiene en su corazón. Es el otro día. Gracias. Finca Perú tiene éxito porque tiene el recurso más valioso e importante de su organización, que son las promotoras, las supervisoras, que están constantemente trabajando y conociendo la realidad de la sociedad, que no están para ganar por el sueldo, sino que están para servir. Y cuando sirven, la satisfacción es mucho más grande porque están ayudando a que tengan mejor calidad de vida en una sociedad. Muy bien, señoras. A nombre de Finca Perú voy a hacer la entrega de la semilla cuenta externa. Finca está prestando al Banco Comunal Buena Suerte la suma de $8,400 dólares para que ustedes trabajen y se capitalicen en el siglo XXXV. Siempre con la recomendación, y ustedes saben muy bien que este dinero es exclusivamente para el negocio, no es para pagar una deuda o ahora que estamos con un caso de escolaridad, no es para llevar ese dinero para eso, sino es para que ustedes inmediatamente hoy día reciben ese dinero y lo van a invertir en su negocio. Cada semana ya saben que tienen que devolver y gracias a este préstamo que les da Finca, ustedes también van ahorrando cada semana. Les deseo mucha suerte, muchos éxitos en este ciclo. Creo que Huiracocha ahí les ha puesto una meta y hemos aceptado todos de ser Banco del Año y para eso todas debemos de esforzarlos. Yo tengo especial cariño para todos los voluntarios porque en todos los casos dejan sus comodidades, quieren aprender otra experiencia, se esfuerzan en conocer el idioma y sirven y apoyan. As a volunteer working for Finca Peru, I can say it's an outstanding NGO fighting poverty. It's empowering women and therefore their families through microcredits plus education. It's a great combination of social with economical development. Therefore I can say it's a real leader in microfinance. The people here work with great passion and a lot of professional excellence. Therefore I think it's a great experience. Muchas gracias, thanks a lot, vielen Dank, bye. Mi tiempo acá trabajando con Finca Peru y los artesanos de Finca, yo he aprendido mucho sobre la cultura rica de la gente acá en Huamanga, Ayacucho. También yo he celebrado los carnivales de Semana Santa para bailar en las calles, para conocer a las familias, para ver la realidad de las vidas de la gente acá. Y durante este tiempo, yo he aprendido que tengo una gran oportunidad trabajando con Finca Peru para crear más oportunidades para las mujeres y sus familias que quieren con pasión el progreso para tener más oportunidades para sus vidas. Bien, gracias. Más solo que crédito, Finca les da a las socias la oportunidad y la infraestructura y la otra valoración para tener amigas. Por ejemplo, ayer yo estaba en el mercado y encontré una socia, me dijo, soy socia, soy socia, porque ha visto mi photocheck. Y saqué una tarjeta de su bolsa y me explicó, casi nunca en mi vida nadie ha celebrado mi cumpleaños, pero mi banca me ha dado esta tarjeta y estaba una tarjeta de su cumpleaños. Ella ya ha llevado esta tarjeta por cinco meses con ella en su bolsa. Qué lindo, ¿no? How beautiful. Thank you. Los otros proyectos de Finca que se están diseñando es, número uno, la empresa artesanal para exportar por intermedio de Finca Peru export. Vendo artesanía, cerámicas, pero mi especialidad es trabajos en cuero y en hilos. Tejo bolsos, carteras. Y bueno, Finca siempre me ha apoyado. Siempre lo he necesitado. Cuando he necesitado un capital, ahí estaba Finca para ayudarme. Nunca me ha negado. Formar núcleos como células para que puedan juntarse varios que hacen la misma actividad y crear una cosa más grande para vender, más cantidad de productos para exportar. Lo que estamos nosotros apostando a Finca, pero que se forma microempreso. Por favor. Con el Señor, agradecimos. Con el Señor, agradezimos. para que puedan formar grupos asociativos que lo llamamos muy pomposamente Empresa Campesina. Si se está ideando, está en estudio, hacer esta Empresa Campesina, donde el campesino va a alquilar su terreno y va a recibir jornada por vía trabajada, de tal suerte que ya está ganando y no esperando la cosecha. Segundo, va a participar la universidad o técnicos agropecuarios que quieran trabajar en una comunidad, vivir allí y ganar para comenzar el sueldo mínimo, porque ellos tienen que ser personas muy dedicadas, especialmente aquel que ha terminado sus estudios de agronomía, son bachilleres, no han hecho su tesis, etc. Eso puede ser para... Pero bajo la supervivencia, bajo el control de un profesor de la especialidad para garantizar la producción. Quizá llegue a los 90, pero si puedo todavía hablar, si todavía puedo pensar, aunque sea... Acá me estaré pensando, pero siempre para ayudar a los campesinos, porque yo sé que ellos tienen esa desventaja económica y social. John Hatch y Huiracocha, los fundadores de Finca Internacional, que trabajan juntos en desarrollo rural por más de 40 años. Voy a permitirme honrar en este momento a personajes ilustres. Doctor Aquiles Tanao, gerente general de Finca, Perú, en el 466 aniversario de Guamá. Invitamos al doctor Aquiles Tanao. Este 25 de abril será para Finca, Perú, un día memorable que reconoce el trabajo de tan honorable institución por su ayuda al pueblo de Ayacucho durante toda una vida. La gran familia de Finca, Perú, les espera con los brazos abiertos, porque... ¡Juntos y nos vemos! ¡Juntos y nos vemos! ¡Juntos y nos vemos! ¡Gracias!